Mi palo es el diablo, te apago si lo prendo Estas putas las quiero hasta que me vengo Por las punto 30 me endemonio como guengo Real G, Flow, Jengo, los Mickey los estendo Somos los dueños de la calle, ponte bruto Pa' dejarte el combo y a la familia de luto Ustedes han visto como campeo y los ejecuto Estos cabrones me tienen miedo, soy el cubo Andamos en paleteo buscándote en tu canto Cabrón con todos estos kilos ya parezco narco Todas las más duras han dormido en mi cuarto En guerra no te salvan los collares ni los santos Quizás quieren switcha y si no tienen se lo instalo Se escucha ruido en el case, cabrones fueron mis palos Aquí se cae hasta el más malo, pa' que no entran carros raros Seguimos en cataño oscuro, pero en todos lados estamos claros Baby, tú andas con el nene y el nene con los patrones Cabrón, tu sueldo lo gasto, yo ni el man pepa y blones Tengan cuidado con lo que hablan en las canciones Que ustedes son títeres de urba, me lo dijo Rome Bebicho no me ronques, el sartaba lo rompe Yo soy el de la torta, los totos y el torques El Draco los transporta, les digo transporte Hay dos o tres en contra y ninguno se monta Somos los dueños de la calle, ponte bruto Pa' dejarte el combo y a la familia de luto Ustedes han visto como campeo y los ejecuto Los cabrones me tienen miedo, soy el cuco Andamos en paleteo buscándote en tu canto Cabrón con todos estos kilos ya parezco narco Todas las más duras han dormido en mi cuarto En guerra no te salvan los collares ni los santos Mi palo del diablo te apago si lo prendo Estas putas las quiero hasta que me vengo Por las .30 me endemonio como Gengo Real G flow yengo, los mici los estendo Ah, pajo cabrón Luzangaro, culito, el casti Hueputa, Panamato, y me yeti Desde producer, habla sander Alcada Incorporate Riff Pacho Riff Hansel El Cate El Cate Aprende Gracias.